Y bueno, tenemos la alegría de volvernos a encontrar con el gran compañero Pepe Batera, con quien compartí esta semana el encuentro convocado por Axel Kicillof. Y estos dirán, qué chupa media hora. No, no, no. Nosotros hace muchos años, y no quiero hacer una disputa de edades con Pepe Batera, porque no hace falta, que tenemos la causa de soberanía, pero no porque seamos peronistas solamente, tal vez antes también la hubiéramos sentido antes de que existiera el peronismo, antes que el kirchnerismo, antes que los conflictos internos. Y bueno, nos encontramos en algo que a los dos nos parece que es muy interesante, pero mejor que lo explique él, que es que un gobernador de la provincia de Buenos Aires, luego de muchos años de pelea desde la sociedad civil, organizaciones sociales, no solo del funcionariado, se peleara por la construcción de algo que si usted presta atención dirá, pero cómo no se hace eso, cómo no se hizo antes, que es el canal Magdalena. Entonces, saludamos la convocatoria de Axel Kicillof y su equipo, nos integramos, y ahí nos encontramos en la Casa de Gobierno de la Plata con Pepe Batera, quien le puede comentar a ustedes por qué está en esa comisión y qué esperamos de eso, qué espera él en todo caso, porque yo ya lo he venido diciendo. Pepe Batera, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes ahí, la audiencia. Y sí, el recuerdo de la lucha por la soberanía económica de la Argentina pasa por el río Paraná y la desembocadera del río de la Plata, y toda la historia que tenemos tiene mucho que ver con la posibilidad de navegabilidad de toda esa frontera con el río de la Plata y con el mar. Y lo absurdo que existe en este momento es que para poder bajar por el río Paraná y llegar, vamos a poner a Mar del Plata o a Bahía Blanca, hay que pasar por el canal Punta Indio, que es un canal dragado en forma artificial que se hizo para salir por el puerto de Montevideo. Es decir, todo lo que viene del norte pasa y levanta la mayor cantidad de riqueza de la Argentina sale por el río Paraná, el 80%, y para poder seguir camino, suponiendo que quiera salir por Mar del Plata o que vaya para el sur, tiene que pasar por Montevideo, porque no está dragado un canal natural que se llama el canal de Magdalena, justamente, que sigue la corriente histórica del agua y por lo tanto se formó naturalmente y le falta un dragado, vamos a poner, permite 4 o 5 metros y le falta un dragado de 10 metros. Lo que pasa es que hacerle ese canal elimina el costo que significa ir a Montevideo y volver en plata, es mucha plata, alrededor del ahorro son alrededor de 90 millones de dólares, digamos, en el costo anual de los barcos, pero además de eso, el tiempo que tarda se agiliza porque el canal de Punta Indio tiene una sola mano, entonces el que viene tiene que esperar y así se forman esas largas colas de barco para entrar a la zona de Buenos Aires y subir al Paraná, o bajar. Y esto tiene doble mano porque es natural, y lo que significaría tener, como se puede y existe en la Argentina, dos dragas que hagan ese trabajo y automáticamente uniríamos el norte con el sur vía marítima sin tener que salir de la Argentina, porque lo mismo que le pasaba al norte que baja por este lado, le pasa al sur. El sur para llegar a Buenos Aires tiene que pasar por Montevideo. Y eso es el aspecto así económico básico, digamos, porque el canal significa integrar el norte con el sur sin tener que salir de Argentina, y es un problema de integración soberana de todo el territorio, en perspectiva porque la salida al Pacífico es por el canal de Bigle, no hay otro canal acá cerca. Entonces, todo lo que viene de esa zona que tiene que salir para el lado de Asia podría salir por el canal de Magdalena sin tener que pasar por Montevideo y absurdamente está en el sentido común que uno no entiende por qué no se hizo antes. Pero yo puedo dar una explicación por, digamos, haber conocido los actores que hacen esto en el río Paraná, en el norte, en Rosario en especial, y bajando. Como ustedes saben, el problema de los precios de exportación de los productos agrícolas tiene un gran, digamos, atractivo para no dar los precios verdaderos. Entonces, todo lo que sale por esos puertos requiere una inspección muy fuerte y a veces no fácil, tanto sobre las toneladas que se exportan y los precios que se exportan. Y eso, haciéndose en el país y bajando por el país, se hace desde el nacimiento sin tener que pasar por algún otro puerto que de alguna manera pueda tener otras valoraciones y aceptar otros informes. Y eso, cuando sale de la Argentina, pasa a tener control en el puerto de Montevideo por otros agentes y otros responsables, que para mí están muy aceitados en relación al poder de los que exportan en la Argentina. Entonces, hay una especie de, vamos a decir, de acuerdo tácito de que es mejor y el tratamiento sería mejor por Montevideo, y la sospecha por haber estado en organismos de control, como la aduana, como la unidad de información financiera, que fueron los puestos que yo ocupé con Néstor y Cristina, es muy sospechoso las ganas que se tenga, todo salga por Montevideo a pesar de que le sale más caro el puerto de Magdalena. Es decir, hay una oposición intrínseca por el control y cómo se ejerce de toda esta zona. Entonces, no hacer el canal de Magdalena implica conceder soberanía de control a otros territorios y además a lo que uno sospecha que es una cierta amistad corporativa de los sectores que producen, exportan y los precios que pueden declarar, las toneladas que pueden declarar y las transferencias de dinero que pueden hacer, porque se quedan en Montevideo las ganas. Entonces, a mí me parece que es importante, pero pensando mal, lamentablemente, como hay que pensar, no es solo un problema de que no han hecho todo porque no se avivaron, no se dieron cuenta. Se dieron cuenta y no quieren dejar al negocio en manos de un poder que en la Argentina, mal o bien, se puede ejercer más rápido que si sale de la frontera de la Argentina. Por esa razón el canal de Magdalena cuesta tanto que salga y requiere movilización y presencia como ha habido, ha habido regatas en defensa del canal para mostrar que es navegable, ha habido actos en las zonas costeras, pero el hecho concreto es que los intereses económicos que están atrás, que no se haga, tienen mucha presión del lobby y más ahora con este payasesco destino que estamos teniendo a nivel internacional. Ahí conviene subrayar, en la línea que vos decís, porque hemos trabajado juntos con este tema, que cuando hablamos del puerto de Montevideo no estamos hablando de un puerto uruguayo. El puerto de Montevideo está controlado por una empresa belga que se llama Catoen Nati, que además se quedó de una manera casi mafiosa con ese puerto, porque estaba en juicio con el gobierno anterior al de la calle Pou, o el gobierno del Frente Amplio, debían, y cuando llegó a la calle le debían plata al estado uruguayo, Catoen Nati, y no lo pagaron. Y no solo no lo pagaron cuando vino la calle Pou, sino que le dieron una concesión por 50 años. Si alguien de ese nivel económico, una empresa belga, se queda con el puerto de Montevideo, por 50 años, es porque algún negocio esconde detrás. Pero está articulado, esos grandes barcos que usted ve, que, no sé, si va al Uruguay o va al Río La Plata, si alguna vez sale a pescar, no sé, o agarre un video y vea, todos esos gigantescos barcos que parecen edificios, necesitan de un dragado impresionante, que lo tenemos que hacer nosotros, en el Punta Indio, para que puedan entrar al Paraná. Pero lo peor de todo esto es que Argentina no tiene salida al mar, como acaba de contar Pepe Batella. Porque los barcos que vienen del norte de Argentina, si quieren llegar al sur, a la Patagonia, a Mar del Plata, tienen que ir por Montevideo. Y lo mismo a la inversa. Un barco que sale del puerto de La Plata no puede ir a Mar del Plata. Tiene que pasar por Montevideo. Pero, digo, es absurdo, pero bueno, los intereses económicos que está planteando Pepe son los que han ido demostrando que el río ya no es nuestro desde hace mucho tiempo, desde la época de Menem, lo convirtieron en una hidrovía, lo rompen como quieren con el dragado para que entren y salgan los barcos de acuerdo a los intereses económicos que se llevan el 80% de la riqueza de Argentina. Ni más ni menos. Por eso, pero contanos un poco cómo ves vos la comisión, esto que está planteando Kicillof, porque a veces vos sos uno de los que me ayuda a pensar esto, vos decís, no hay que tener vergüenza de decir las cosas que son verdad y hay que defenderlas. Lo está haciendo Kicillof, más allá de que uno quiera a este o al otro, todo lo demás, y la presidencia, Kicillof está haciendo una tarea de visibilización del canal Magdalena, que bueno, me gustaría que vos la cuentes, Pepe. Bueno, el armarme una comisión con representantes de todos los sectores que les interesa que el canal tenga ese impacto no solo primario, que sería la mejora en los costos de los barcos que transitan por la costa argentina, tanto del río La Plata como del mar, sino también por el trabajo, el impacto secundario, que se llaman los beneficios sociales que tiene esto en todo el sistema económico de la costa que empieza en la bahía de San Borumbó, porque todos los pueblos que están cerca de la costa y demás van a tener posibilidades reales de insertar aspectividades económicas ligadas al avance del tránsito fluvial y marítimo. Hoy se pierde todo eso, porque se van todos a Montevideo y los negocios y la supervivencia, la atención de la logística de los barcos, la alimentación de los barcos que transitan, todo eso no se hace desde Argentina, se hace desde Montevideo y toda la plata que se derrama, ahí el famoso efecto derrame, va a parar a otro lado, que esa es la necesidad de que esto, por ahí los habitantes lo ven como imposible, pero de funcionar inmediatamente, para eso sirve de alguna manera en los estudios sobre el impacto secundario de las obras públicas, y eso está latente, es una cuestión que para los habitantes de toda la costa de Buenos Aires y del sur, les genera toda una dinámica en los puertos, que están paralizados, porque el puerto de La Plata y el puerto de Bahía y todo, tienen mucha más capacidad de la que se usa en función de toda esta salida al mar por el lado de Montevideo. Así que esa es la cuestión, y lamentablemente, digamos, no se hizo antes en función de que todos estos lobbies tuvieron gente que de alguna manera lo receptara, por lo menos la presión para no hacerlo, y Isilov se lanzó, armó esta comisión y de alguna manera ya estuve mirando la ley que se discutió el otro día, esta ley la hizo Barcesat y un equipo de abogados que la acompaña, Cristina Lambelle, toda esta situación requiere una ley de la provincia de Buenos Aires que está lista para ser planteada, hoy la estuve leyendo, y de alguna manera recupera las atribuciones de la provincia de Buenos Aires sobre su territorio, basándose también en que la institución institucional nacional no está en condiciones no solo porque no lo hace, sino por la ideología que está dominando el Estado Nacional, que es abrir el mercado como determinante y digamos el libre cambio, quieren hacer un libre comercio con Estados Unidos, viene el liberalismo a tomar la frontera de la patria y la provincia de Buenos Aires requiere que se defienda su territorio y la posibilidad de que sus recursos naturales no sean apropiados en función de las cuestiones que hace la nación, que puede regalar todo. Entonces, es una cuestión de orden público para la provincia de Buenos Aires, el canal de Magdalena y su construcción. Por lo tanto, la provincia de Buenos Aires puede tener atribuciones para ejercer su defensa de su territorio y sus recursos naturales poniendo plata de su propio presupuesto. No le va a pedir a la nación nada, pero sí, por las dudas de que se le ocurra a la locura que nos está gobernando del libre cambio, el mercado determina todo, intervenir ahí. Bueno, hay una ley de la provincia que se va a sacar de un proyecto de ley que le da, digamos, respaldo legal a la defensa que está haciendo Kicillof del canal de Magdalena y la defensa de los recursos naturales de la provincia. Que además lo involucran a usted, querido oyente y oyenta. Fíjese si esto fuera una serie de Netflix, ¿no? Que es más fácil hablar de una serie de Netflix que de este problema. Ayer decíamos con Robelli, tropas financieras internacionales invaden el territorio argentino. Lo invaden por el norte, lo invaden por el río Paraná y nosotros tenemos una provincia que se puede defender los intereses de todos los argentinos con la construcción del canal Magdalena, con el dragado del canal Magdalena que le va a dar recursos económicos sin necesidad de pedir inversiones extranjeras. Entonces, estamos en guerra, ellos invaden y hay maneras de resistir esto. Pero que no solo lo vamos a resistir con leyes, como bien lo cuenta Pepe, sino con la movilización de la gente. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero a mí me están despidiendo, me están pagando los remedios en el PAMI. Sí, sí, pero esto también forma parte y hay un gobierno, el gobierno provincial que necesita apoyo, pero no darle plata ni llevar el aceite para tirárselo a los ingleses o a las tropas financieras que nos invaden. No, consenso social y político. Pepe, si tenés algo más, si no, gracias. Sí, tengo algo más. Meta. Tengo algo más cortito que tiene que ver con un acto que se hizo recién en la escuela número 12 de Gonet, acá cerca de Villa Lisa, porque, digamos, se vandalizaron, se rompieron todas las fotos de los chicos de la noche de los lápices que estaban en la escuela. Bueno, se rompieron y no solo eso, con la sospecha de que la directora y los sectores, digamos, libertarios que de alguna manera están dando vuelta, toleraron eso y no hicieron nada. Los chicos del centro estudiantes hicieron un acto a los cuales invitaron a una cantidad de personas, incluso estaba uno de los sobrevivientes, Pablo Díaz, de la noche de los lápices, que estuvo presente y el acto se tuvo que hacer pese a la prohibición a la mañana, hubo que ir a bancar porque la directora se negaba a abrir la escuela para hacer el acto. Entonces, el acto se acaba de terminar, fueron todos los chicos del centro estudiante más otros alumnos, la directora no participó, no quiso, no quiso ni abrir la escuela y se tuvo que hacer el acto, estaba Falcón, el hermano de una de las chicas de la noche de los lápices, que tuvieron que ponerse serios y avanzar para que el acto se hiciera y con el apoyo de los estudiantes y los que fuimos ahí se hizo el acto contra la opinión de la directora que es funcionaria del gobierno provincial pero se negaba a decir que en la escuela no se podía entrar. por eso de alguna manera la lucha de territorio ocupado el territorio ocupado tiene sus cómplices internos que hacen fuerza para que la memoria no exista en la Argentina así que vengo calentito de ahí porque nos costó hacer el acto y nos costó poner las fotos de los chicos de vuelta y demás así que esas son pequeñas batallas territoriales que creo que se deben estar dando en todos lados porque hay una ofensiva terrible del neoliberalismo digamos traidor a la patria en este caso porque puede haber liberales que no sean traidores pero en este caso es tierra ocupada tierra que viene a destruir y a destruir la memoria así que seguimos dando batalla muy bien y tenemos que darla estamos en guerra si fuera por ello nos borran hasta la memoria si sacan la foto de los pibes y no se puede hablar de la noche de los lápices y la directora hace eso es que estamos en guerra nosotros no tenemos ningún arma tenemos la historia la memoria la verdad la justicia y la lucha por la soberanía pero estamos en guerra no se crean que esto se arregla mandando whatsapp o saliendo por una emisora ni nada hay que ir y lo felicito y como siempre el reconocimiento para Pepe y seguramente su señora Mónica que lo debe haber acompañado a ese encuentro un abrazo grande Pepe bueno un abrazo a ustedes es cierto está Mónica por ahí si si está acá al lado venimos del acto ese por eso por eso le mando un abrazo y un cariño muy grande para los dos y seguimos resistiendo hasta la semana que viene hasta la próxima chau chau hasta la próxima chau a la próxima chau